Bienvenidos a ND Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. HKND dio a conocer la ruta del canal en Bluefields, haciendo énfasis en las oportunidades de empleo. Tras la presentación, los costeños criticaron que no fueron consultados. Un grupo de feministas se manifestaron cerrando el tráfico en Carretera Norte. Frente a la Corte Suprema, las mujeres se pronunciaron contra el artículo que castiga el aborto terapéutico. En Mundo, murieron cuatro niños que jugaban en la playa en la Franja de Gaza. Israel continuó los ataques luego de que el martes se decretara un alto al fuego que duró seis horas y que fue interrumpido por cohetes de jamás. En deportes, la Federación Alemana de Fútbol pidió perdón a Argentina por la danza del gaucho. Los germanos lamentaron el malestar que causó el baile y aseguró que no pretendía hacer una burla. En fama, demandan por plagio al creador del filme TED. Acusan al escritor Seth MacFarlane que el oso de peluche es copiado de una serie de internet. Para informarse de estas y otras noticias, pueden ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.